El castillo de los Álvarez de Toledo se ubica sobre un altozano, entre bosques de encinas, en el límite norte de la villa de Oropesa, en la provincia de Toledo. El denominado castillo de Oropesa está en realidad formado por dos edificios unidos, el Castillo Viejo y el Palacio Nuevo. El Castillo Viejo, fue construido por los árabes entre los siglos XII y XIII sobre una construcción de origen romano. Su planta es rectangular y tiene cuatro torres circulares en las esquinas, de las que hoy sólo quedan dos. El material utilizado en la construcción de este castillo es la piedra. Para los muros se usó el sillarejo, piedra escasamente trabajada, y para las zonas más visibles de la construcción los sillares, piedra más elaborada. El Palacio Nuevo fue construido por los condes de Oropesa, hacia el año 1402. Su planta es también rectangular y posee torres de distinta forma en sus ángulos, construidas en parte con sillería. En su interior hay una gran plaza a la que se accede por su única puerta, protegida por la torre principal. Desde la plaza se sube a esta por una ancha rampa escalonada que también da acceso a todo el adarbe y a las torres restantes. La torre del homenaje es el elemento más destacado de este conjunto arquitectónico. La planta es cuadrada. Se sube por una escalera a la primera planta. Se llega a la adarbe a través de una ancha escalera de piedra, que se apoya sobre arcos, y que desde el patio interno del castillo sube a dicho adarbe, el cual se distribuye a todo lo largo de la muralla del castillo, atravesando mediante pequeñas puertas arqueadas a la torre del homenaje. Su interior presenta cuatro pisos, alguno de ellos de madera, y comunicados por escaleras de disposición variada, lo que constituye un sistema defensivo realmente original y único. En la parte superior de la torre del homenaje se ubica una terraza almenada, con sendos garitones circulares adosados a sus esquinas, en los que aparecen tallados los escudos de armas de los Álvarez de Toledo y Zúñiga. La torre tiene una altura de 25 metros y está rematada por cuatro garitones defensivos con saeteras cruciformes, y por almenas en las que se abren pequeños huecos para armas de diferentes clases. También son interesantes la muralla y las demás torres, especialmente la del nordeste, de forma cuadrada y maciza en la parte baja, con un patio cuadrado en el piso alto y una escalera para la plataforma. Al lado se encontraban el foso y el puente levadizo. El patio de armas consiste en un gran rectángulo que alberga todas las infraestructuras de la fortaleza y donde en la actualidad se desarrollan actividades culturales. Hasta aquí nuestro destino de hoy, hasta el próximo viaje destineros.